Hola a todos, bienvenidos al décimo episodio ya de BIMUP TV. Vamos a dar el saludo, lo primero, a Samuel. Muy buenas, Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me parece, ahora sí, que no se te había enfocado. Ya está. Y a Iván. Muy buenas, Iván. Hola, buenas tardes a todos. Te veo con los cascos amarillos. Sí. Y se echan en falta neones, por aquí. Sí. Y ahora se saca ya, o sea, andamos de entrada y ya vamos a empezar con... Pero queremos ver dos mangueras y una de les. No, bueno, para los que no sepan de qué va la broma, simplemente os invito a que vayáis al Twitter de Iván. Ya está. Ya está. La broma viene por esto. ¿Eh? No, no, no. Eso es un Nokia Lumia 1020. Bueno, para los que nos estáis escuchando en directo decir que esta vez no va a ser un monográfico de Android. Lo decimos, no siempre hablamos de Android, mayormente sí, porque la inmensa mayoría de gente tiene Android y le interesa a Android, pero hoy vamos a hablar de todo. De todo lo que tenga botones y se pueda meter un bolsillo. Móviles, por favor. Hasta Miles Cyrus vamos a hablar. También, también. ¿Qué móvil tiene Miles Cyrus? No lo sabemos. Uno metálico, para poder chuparlo. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar a hablar de los mejores móviles de 2013 y vamos a centrarnos en varios aspectos. No vamos a llevar un guión muy estricto, pero sí voy a ir planteando ciertos límites para que vayamos dando cada uno nuestras impresiones. También vamos a leer el chat, como siempre. Los que estéis online, os saludamos desde aquí a todos. Y lo que vayáis comentando, si tenéis alguna impresión, pues empezamos por ahí. Vamos a empezar por lo difícil. Mejor móvil de menos de 100 euros. Primero voy a disparar a Samuel, que sé que me va a decir uno que cuesta un poquito más, así que... Samuel. Es que, claro, de hecho te lo he comentado hoy en el artículo que has sacado tú. Es que el Nokia 520 vaya por 114 euros. Entonces, yo lo metería en móviles de 100 euros. Y diría que el 520. Vamos, no he probado móviles de menos de 100 euros, pero estoy casi convencido de que... O sea, a día de hoy, en la generación de este 2013, no hay ningún móvil de 100 euros que vaya mejor que el Nokia 520. Creo. A lo mejor el año que viene estamos hablando de otra cosa, pero este año no. Vale, una pregunta concisa y una respuesta concisa. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese tema por ese móvil. Aunque, como ha dicho Samuel, cuesta 114 euros, pero bueno, se le permite un poquito la licencia. Iván, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo también estoy con la opinión de Samuel. Yo creo que el Nokia Lumia 520, que aparte, o sea, hemos tenido la oportunidad de probarlo y de manosearlo y de toquecerlo a fondo. Yo creo que es uno de los teléfonos que realmente valen la pena y por los que yo apostaría. Evidentemente, bueno, pues tiene sus puntos negativos y sus puntos positivos. Seguramente la mayor parte de ellos la Chac en Windows Phone. También la ventaja es Windows Phone, dado que es mucho más rápido ya de por sí, sencillamente, por tener este sistema operativo. Y yo creo que realmente si tienes algo más de 100 euros y quieres comprarte un buen móvil, el Lumia 520 es muy buena opción. En Android ya sería bastante más complicado y tendrías que jugar a lo mejor con móviles un poquito más económicos, más baratos, de construcción más plástica. Pero bueno, también lo podrías encontrar, a lo mejor un OneTouch, por ejemplo, o algún BQ. Claro, el problema es que en Android el Moto G ha llegado muy tarde. Entonces, si el Moto G hubiera llegado a la altura del Moto X, a lo mejor ahora, a final de año, Motorola hubiera lanzado algo internacional de gama baja a un precio de chiste. Entonces, pues estaríamos hablando de que a lo mejor Motorola sería el que mejor correría con ese precio. Pero ahora mismo, yo diría que Windows Phone. No nos vamos a adelantar, porque el Moto G está en otra categoría que vamos a ir ahora. Sí, pero por eso te digo, me refiero a que con más tiempo seguramente te lance un móvil de menos de 100 euros que corra mejor que los de 100 euros ahora. Pero que es muy pronto todavía. Es verdad, hemos publicado hoy en faxandroid.com un artículo en el que hemos, bueno, he encontrado los que nos parecen los 5 mejores móviles con Android por menos de 100 euros. Y esto lo dejamos claro, con Android. ¿Por qué? Porque en Windows Phone está el Nokia Lumia 520, como ha dicho Samuel, y que a Iván también le parece el mejor, pero se va un poquito por encima de 100 euros. Ahora bien, hay alternativas en Android que empiezan por los 70 euros, 80, 90. El más caro de ese artículo son 99 euros y es el BQ 3.5. Un móvil con una pantalla pequeña, de baja resolución, pero que hay que decir que tiene un procesador dual core a 1 gigaherzios y 1 giga de RAM. Es decir, estamos hablando de un móvil por 99 euros que le valdría a la mayor parte de las personas que solo quieran redes sociales y algún juego normal. Es decir, si solo necesito usar aplicaciones sencillas, pues me vale. Ahí tenéis alguno, también un Alcatel S-POP, no el X-POP, como ha dicho Iván, por 69 euros. Pero es verdad que ahí se va ya a un procesador monocore de un solo núcleo. Y ahí ya sí que se va a notar un poquito la carencia de potencia. Iván, si es con Android, ¿con cuál te quedas? Yo creo que el BQ es una de las mejores opciones. Así más o menos a nivel que puedas encontrar en cualquier tienda. Y luego buscando un poco también por internet o incluso en alguna tienda, también puedes encontrar algún móvil tipo unusual, por ejemplo. Los que venden en game, no son mala opción, aunque bueno, ya tendrías que tirar por una marca que realmente no es tan reconocida. Como a lo mejor podría ser BQ, que tienes un servicio técnico que te va a responder en tu idioma. Hombre, eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Porque muchas veces las personas valoran ese dato, ¿no? El poder, más allá del precio, la respuesta. Ahora bien, estamos hablando por menos de 100 euros. Tampoco podemos pedirle pedras a la hormona. Vamos a pasar a un siguiente escalón mucho más interesante y el que yo creo que es el mejor para aquellas personas que no se quieren gastar mucho en un móvil, pero quieren que le dure lo máximo posible. Porque un móvil ahora mismo de menos de 100 euros a lo mejor no le aguanta más de un año. Más que por actualizaciones o por los acabados, por la compatibilidad de aplicaciones, por la potencia que tiene, etc. Menos de 200 euros. Samuel, bueno, supongo que los tres estaremos de acuerdo, pero pregunta de rigor. ¿Samuel? Sí, ese tiene nombre. Ese se llama Motorola Moto G. Menos de 200 seguro que, bueno, sin duda, Motorola Moto G. Y mira que BQ ha sacado varios terminales bastante interesantes en 199 euros, el 5 HD y demás, pero yo me quedo con Motorola. ¿Iván? Yo apostaría también por el Motorola Moto G, aunque todavía no he podido probarlo ni tenerlo en la mano. Yo creo que la apuesta de Motorola ahí, tal y como se está teniendo todas las críticas y las valoraciones positivas de todo el mundo, tanto de público como también de crítica especializada, yo creo que ha sido la apuesta con la que Motorola más o menos ha retornado, entre comillas, y yo creo que es la que tiene todas las de ganar si vas a mirar un móvil con esa categoría de precio. La verdad es que el Motorola Moto G ha sido un auténtico bombazo por la relación calidad-precio. Hay algunos móviles que hay que tener en cuenta que también están casi a la altura del Moto G. Hablamos del Acer Liquid E2, un móvil que ha pasado desapercibido salvo por un detalle, y es que se vende en MediaMarkt libre por unos 179 euros, si no recuerdo mal. Tiene una pantalla de 960 x 540, es decir, un poquito más pequeña en resolución, de menor resolución que la del Moto G, un tamaño similar, pero a cambio tiene ranura microSD, algo que valora mucha gente y que ha sido el motivo por el que no se compre el Moto G. Es decir, yo también coincido en que el Moto G es el móvil más equilibrado por menos de 200 euros. El tema de las actualizaciones, fluidez, la calidad de acabados es muy buena, ya lo hemos visto en todos los vídeos. Lo tengo por aquí detrás también, os vamos a enseñar. Es un poquito pesado decirlo, no es un móvil ligero, pero hay alternativas. Como hemos dicho, por ejemplo, este Acer es bastante válido, hasta 200 euros. Ahora vamos a intentar otra cosa. Si os ocurre algún Lumia, algún Nokia, algún Windows Phone por unos 200 euros, que no sea el Nokia Lumia 520, ¿se merezca la pena? Yo creo que el 625 habla muy bien de él. Pero se va a 250 aproximadamente. Pues, espérate, porque yo lo tengo ahora mismo aquí a 199 euros. Ah, bueno, pues entonces... Y en Ebay a 180. Ha bajado... Ha bajado un poquito. Ha bajado bastante, pues entonces mejor. Entonces, una muy buena opción para el que quiera Windows Phone o 4G. El Nokia Lumia 625 tiene 4G y el Moto G no tiene. Es algo a lo que hay mucha gente, a lo que no le importa, pero lo que acaba de decir Samuel, yo pensaba que estaba en 240 aproximadamente. Así que me alegro un montón de que haya un Lumia un poco por encima del 520 y tan válido. Nos están comentando por las preguntas en el chat, Felipe, nos indica que el Huawei Y300 es también muy competitivo. Pero, cierto, es un móvil que cuesta ciento y pocos euros y muy poco, 110, incluso menos de 100 en contrato amena sin permanencia. O sea que si queréis sacáis el contrato y el mes siguiente lo canceláis. Y es un móvil potente, un dual core, tiene unos acabados bastante interesantes. Y Huawei es una marca que en gama baja funciona aceptablemente bien. Este móvil sería una cosa intermedia, entre los 100 y los 200, pero tirando más hacia los 100. Mientras que, por ejemplo, el 625 que ha dicho Samuel, se iría más hacia los 200. Vamos a pasar al siguiente escalón, a los 300 euros. Menos de 300 euros. Samuel, ¿cuál es tu elegido? Pues yo tenía dudas hasta que me has hablado antes offline del ASTEM P6, ¿no? Y me has dicho el precio, que me he quedado un poquito alucinado. Yo creía que el P6 estaba entre los 300 y los 400 y me ha sorprendido encontrármelo por debajo de los 300 euros. Yo te diría que el ASTEM P6, sí. No ya por el rendimiento incluso, sino porque es que todo el mundo habla de que la construcción es una maravilla. Iván. Pues mira, yo ahora voy a cambiar de tercio y voy a elegir la BlackBerry Z10. La estaba mirando ahora, comprobando y está a 260 euros. Ya está debajo de 300 euros la BlackBerry. La BlackBerry Z10, que es un telefonazo. Qué barbaridad, cómo más vamos a ver. O sea, a nivel de experiencia de usuario, tiene una de las mejores experiencias que te puedes encontrar. Y el BlackBerry Hub es una auténtica maravilla para todos los que llevamos tropecientas cuentas de correo, de Twitter, de Facebook. Y se echa mucho de menos cuando ya no lo tienes en las manos. O sea, ahora mismo, Iván, te voy a trolear un poquito, que estás todo muy... Ya se me ha visto oleado bastante afuera y por Facebook un poquito más. No sé de qué neones estás hablando, Iván. La verdad es que no lo sé. Manda neones. Manda neones. Pero me estás hablando de que tu móvil elegido es un BlackBerry cuando estás usando los cascos de un Lumia, pero tú eres de Android. O sea, esto ya no es bipolar, esto es tripolar. Es que pasa, también tengo un iPhone 5, a ese es que no se lo puede hacer. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí no se le hacen las cosas, nada. Aquí, a ver, si comentamos y analizamos bien las cosas, pues somos profesionales y tenemos de todo. Hay que ser... Somos el ejemplo perfecto de que podemos ser fanboys, fandroys y fanberries. ¿Somos fanberries también? No sé. No, pero eso Iván. A ese punto... A ver, no tengo Symbian porque, mira, ya Symbian, el pobre, yo creo que apenas ya murió. Y, mira, aún tengo el Maemo, el 900, todavía lo tengo por ahí y he de decir que de vez en cuando lo arranco más que nada para retomar el gustito, ¿no? Ese teclado físico que resbala, la radio FM con emisor. Ese era un gustazo de teléfono. La verdad es que sí, nos estamos yendo un poquito del tema, pero es que el Nokia N900 fue el móvil por el que nos conocimos, Iván y yo, insertar aquí musiquita romántica. Romántica. Estamos en época de romanticismo, que es un hombre que bonito. Bueno, falta Miguel Ángel también con los correos románticos. Oh, eso sí. Saliendo un poco... Un saludo a Miguel Ángel. Bueno, y hablando de saludos, como nos escuchen los chicos de GeekCast, se van a acordar de nosotros. Un saludo también a GeekCast. Está en el chat, por supuesto, Ana. Ana, muy buenas. Te vamos a tener que... Un día te vienes aquí invitada y participas con nosotros, ya quiero una más. Pedro Santamaría, de Abelesfera. Muy buenas. Don Pedro también. José Ramón. Eduardo. Muy buenas a todos. ¿No voy a ponerme uno por uno? Yo sí, yo sí. Yo quiero dar un abrazo a Miguel Ángel porque lo hemos mencionado por lo romántico. Y además porque ha bautizado a Iván como el luciérnana. Que me parece absolutamente brillante. Muy bueno. Ese no lo había leído yo porque me estoy perdiendo mensajes. Estáis troleando fuera de antena. Ese no vale, hombre. Bueno, seguimos con los móviles. Comenta Felipe, es cierto que he dicho que el Huawei Y388 euros en amena. Pero además es que en el artículo que yo he escrito hoy, que se me ha ido un poquito a la cabeza, lo he puesto en Amazon a 96 euros. Es un móvil libre por menos de 100 euros que da muy buen resultado. Hay algo importante que no hemos dicho de los móviles de 100 euros. Y es que todos suelen tener una pantalla pequeña. Pequeña, pequeña. 3,5 o 4 pulgadas. Pero hay uno, el THL T5, ha salido hace muy poco, cuesta 99 euros y tiene una pantalla de 4,7 pulgadas. No tiene una resolución espectacular. Es QHD, es decir, 960 por 540 píxeles. Pero quien busca una pantalla enorme y gastarse lo mínimo posible, le recomendamos ese terminal. Seguimos, hemos estado en los 290 euros del Ascend P6 y es que esa también es mi elección. Hasta ese momento podríamos hablar de algún Lumia, de algún Android, de por ejemplo un BQ, el Q5, el Nexus 4, que hay todavía países en los que se puede comprar, pero la verdad es que todavía hay muy pocas tiendas ya que lo tengan en stock. Pero, por fortuna, hemos podido probar el Huawei Ascend P6. Hemos publicado el análisis con dos vídeos, en este caso, hace unos 20 minutos, los que nos estéis escuchando en directo, el lunes 16, los que nos estéis escuchando en diferido. El móvil, os lo voy a resumir para que os hagáis una idea, como he dicho antes fuera de micro. Si yo me tuviera que comprar ahora mismo un móvil solo y mirara mucho la relación calidad-precio, me compraría, sin dudarlo, un Huawei Ascend P6. Os pongo un poquito en antecedente, no va a ser esto un análisis del P6, os invito a que veáis el vídeo en el canal de YouTube de Fax Android o en la review en texto. Es un móvil, quad core, 1,5 gigahercios, 2 gigas de RAM, pantalla de 4,7 pulgadas de 1280 x 720 píxeles. Una potencia aceptable, no es lo máximo, y un cuerpo que, desde mi punto de vista, deberá ser lo que tiene que tener el iPhone 6. Es muy fino, 6,2 milímetros, pesa muy poco, 120 gramos, tiene un sonido espectacular y un diseño mejor todavía. Es un móvil que yo conocía, que me ha pasado muy desapercibido y que cuando salió costaba unos 500-600 euros como todos los móviles de gama alta. Va por menos de 300 en tiendas online, ojo, si lo compramos, por ejemplo, de un solo pago en Amena, aunque le estamos haciendo mucha publicidad, pero porque están haciendo bien las cosas, no porque nos paguen. En fin, unos 300 euros. Está patrocinado por Huawei. El caso, que hay un gama alta de 300 euros y a partir de ahí ya los Nexus. Se nos está yendo un poquito la cabeza. Es que estás muy fan, tío. Es que hay que pegarle los pies porque estás muy fan. Pregamos un Huawei y ahora hay que comprarse cosas chinas. Te compras un iPhone, voy a ir a una casa de fundas. Tío, es que estás muy fan, tío. Estás desatadillo. Es verdad, yo te lo tengo por aquí. Bueno, obvias la zona de la BlackBerry y se pone el servicio. Y se pone, vamos, y se flipa. Y se flipa. Lo mejor que hay es el QWERTY y tal. Estás desatado, tío. Bueno, verá, os lo digo. Me ha encantado, lo podría llamar el iPhone de Android. No sé si a Huawei le hace gracia esta denominación, pero es lo que hay porque me lo ha recordado un montón. Estamos en los móviles con Android. No, con Android no. Mejoremos por menos de 300 euros. Me pongo mi traje de fanboy. A ver si me funciona. No, no me funciona. Pues está visto que hoy no estoy fanboy. Ah, ahora, ya está aquí. Mi traje de fanboy. Sigo teniendo un iPhone. Por aquí me miran raro, como diciendo, si no tienes nada. Sí, lo tengo, sí, lo tengo. Pasamos de 300 a 400 euros. El mejor móvil entre 300 y 400 euros. Samuel. Pues yo creo que ahí no hay color. Ese es el Nexus 5. Con muchísima diferencia en todos los que hay de 300 a 400 euros. Iván, porque Samuel lo ha dejado meridianamente claro. Me voy a quitar el traje. Hombre, yo creo que también el Nexus 5 ha venido aquí para triunfar. Y Google lo ha hecho precisamente por eso. Tanto Google como LG es para llevarse al mercado de calle. Lástima que a nivel de promocional no salga fuera del nivel de los extendidos, de los círculos de los entendidos móviles. Y realmente no apuesten por una publicidad masiva porque si no, yo creo que sería uno de los auténticos superventos del año. Incluso por poquito que quedase de este año. Voy a hacer un inciso. Todavía no he dado mi opinión sobre los 300, 400. Nos comentan en el chat que si no vamos a comentar entre menos de 300, entre 200 y 300, los Hiayu y los Xiaomi. Sí y no. Hemos hecho una especie de pequeño filtro en el que hemos valorado la posibilidad de comprar los móviles, digamos, en España. Es cierto que hay algunos importadores que traen móviles como el THL, que sí hemos comentado. Y poco a poco esto irá cambiando y vamos a comentar más sobre los Hiayu, los Xiaomi, por ejemplo el Red Rise, que es una muy buena opción por lo menos de 200 euros también, etcétera, el MI3, el MI2, pero intentamos no irnos siempre hacia lo más chino porque entonces es que bate en relación calidad-precio, los por precio ganan a todos y no estaríamos solo hablando todo el rato de móviles chinos, ni Nokia, ni Blaber, ni iPhone, ni nada. Pero bueno, de vez en cuando hacemos un inciso. Evidentemente sí, nos comenta Antonio Pérez que si conocemos a Hiayu y a Xiaomi, sí, los conocemos evidentemente. Y se agradece por supuesto el inciso porque tampoco es una cosa que hubiéramos explicado. De hecho el MI3 me llama a mí poderosamente la atención. Cierto, el MI3 es un móvil que hasta que yo probé el P6 dije, esto es lo que yo cogería si me volviera desde Android, a Android otra vez. Y ahora lo dudo, tendría que probarlo, no he probado el MI3, pero es un móvil que me llama mucho la atención. Entre 300 y 400 yo creo que sí, que es el Nexus 5, el más equilibrado. Pero hay algunas tiendas, y es que les voy a decir por qué, lo normal no es, pero el Samsung Galaxy S4 ha llegado a verse a 399, literalmente es entre 300 y 400. Y claro, entre el Nexus 5 y el S4, a la mayoría de los geeks nos gusta más el Nexus 5. Pero, para una persona que valora la marca, que valora otras prestaciones, porque el S4 es mejor que el Nexus 5 en algunas cosas, cosas como por ejemplo, le voy a quitar la batería, la puedo personalizar con la tapa trasera, no son grandes cosas, pero, bueno, otras que sí, como que tiene microSD, que tiene muchos accesorios, que se le puede implementar la compatibilidad con las teles de Samsung, con facilidad, etcétera, el infrarrojo. La diferencia de precios no es muy grande, y yo, para romper un poquito la monotonía del Nexus 5, voy a decir que me quedo con el S4, pero, diciendo eso, que el precio es un poquito mayor todavía que los 400, pero que en algunas ocasiones, con ofertas, se puede encontrar por 399. Una cosa muy puntual, por supuesto. Vamos a pasar... El Galaxy S4 Mini, por ejemplo, también, sería una muy buena opción. ¿Tú lo ves si va mejor que el Nexus 5? ¿O una alternativa? Yo creo que el Nexus 5, ya lo hemos comentado, lo ha comentado también Samuel, a nivel de relación calidad-precio y prestaciones, yo creo que no hay nada mejor, pero es lo que dices tú, si hay un usuario que busca una marca más reconocida, o una apariencia de sistema, pues que realmente le parezca más conocida que otra, que evidentemente, pues, una apariencia de stock, pues, no se ve tanto como pudiera ser una interfaz de Samsung, yo creo que el S4 Mini es una buena opción, está en torno a 300, más o menos, 350, un poquito por ahí por debajo, y, a ver, la cuestión, pues, un muy buen móvil, tiene, pues, muchas prestaciones del Galaxy S4, y, pues, es reconocido, tienes, pues, como tú has dicho, también le puedes retirar la batería, tiene espacio para SD, yo creo que a un nivel de usuario medio, incluso, más o menos, también, pues, nivel experto, ese teléfono lo puede ir bien, perfectamente. Hay un problema que me lo ha recordado Iván al decir el Samsung Galaxy S4 Mini, y es que el S3 sigue, o sea, está a un precio similar, y claro, entre el S4 Mini y el S3, el S3 gana en muchas cosas, no en todo, pero sí en muchas cosas. Volvemos al chat, un momentito, Samuel, un momentito. Yo tengo aquí una, por alusiones, por alusiones, apágame, que yo no me callo, por alusiones, tenemos aquí a Antonio Pérez, que está diciendo, mala cámara la del Nexus 5. Pues, no estoy en absoluto de acuerdo, pero en absoluto. O sea, te puedo decir que el Nexus 5 tenía una cámara regulera antes de la actualización, porque era muy lenta, pero lenta era desesperante, y enfocabas un punto, y se ponía a enfocar delante y detrás del punto sin parar, pero desde que ha llegado Android 4.4.2, y le han mejorado la velocidad de la cámara y el enfoque, me parece que es de las mejores cámaras del mercado. Hombre, decir de las mejores cámaras me parece mucho, pero no es mejor. Yo he hecho muchas fotos, y te puedo decir que es de los colores más reales que yo he visto en fotografía, hace fotos bien de noche, el HDR es una maravilla, y 8 megapíxeles, si estamos hablando de que 20 megapíxeles son mejor que 8, entonces me callo. Pero si estamos hablando de calidad de la lente y calidad de la cámara, yo creo que el Nexus 5 está muy, muy arriba en el ranking de teléfonos actuales. Te invito, Samuel, a que compartas esas fotografías, porque yo también tengo mucha curiosidad, porque tú sabes que lo probé, pero con 4.4, o con 4.4.2, y las cuelgues en formoviles.com, en el hilo de fotos con nuestros móviles, porque esas mejoras son las cosas que ya hemos hecho el análisis, pero, oye, si ha mejorado sustancialmente, pues mola saberlo, ¿no? Vuelvo al chat, porque es que hay un montón de comentarios, y queremos hacerlo en directo, no queremos dejarlo para luego. Dice Antonio Pérez que en Valencia se puede comprar el Giaio en tienda física. Pues, oye, genial, porque de nuevo tampoco. Sí, porque el importador español está allí. Ah, pues, perfecto. Nos comenta Pedro Santamaría que si no pensamos que el Nexus 5 es más un móvil para desarrolladores que para usuarios, y que por eso Google no lo saca del canal. Personalmente, creo que no, porque cada vez se conoce más, por el boca a boca. Google, evidentemente, está restringiendo eso para no hacerle la competencia, en el corte inglés y en MediaMarkt, a 350 euros, evidentemente, poca gente se compraría un Samsung Galaxy S4 o un HTC One, pero no lo veo como para desarrolladores. Y menos ahora que ha metido la Nexus, la Google Experience, porque para mí el Nexus 5 ya no es un Android, o sea, no es un móvil Android con interfaz nativa. El Nexus 4 sí, fue el último. No se lo cara más adelante. Pero, bueno, estamos hablando de que yo creo que el Nexus 4 fue el primer móvil, el primer Nexus, que no fue ya desarrolladores. Creo que el Galaxy Nexus se quedó ahí en la barrera, por popularidad y incluso por precio. Pero es que el Nexus 4 cuando llegó a tiendas físicas, a las tiendas a las que llegó, el precio se incrementó una barbaridad. Pero es que el Nexus 5, según he leído por ahí, hay más de una tienda física que lo tiene a 3.80. Estamos hablando de que se compra online a 3.50 y te lo ponen en la mano a 3.80 en una tienda. Hombre, pero... Es una barbaridad, 3.80 en una tienda física. Pero, Samuel, ¿esa tienda está, digamos, distribuyendo de forma oficial o los está comprando a 350 euros y luego los reventa? Ya no te sé decir, pero yo había escuchado que el Nexus 5 ya se iba a empezar a vender en tiendas, que habían salvado el tema del precio, que en el Nexus 4 había sido un problema. Hombre, os decimos, la verdad es que el ASCENT P6, como he dicho antes, o el S4 ya están del orden de lo que cuesta el Nexus 5, con algunas mejoras y algunas cosas que se emplearan, evidentemente. Ninguno de los dos tiene la potencia. Ahora, cuando hablamos de Samsung, voy a hacer un disclaimer, cuando hablamos de Samsung nos referimos al modelo original, porque está el S4, luego está el S4 LTE, luego está el S4 LTE Advance, luego está el S4 con el Snapdragon 800 LTE Plus, que va a comercializar ahora Vodafone. Y el Active, y el buen edicho. Bueno, el Zoom, no, ya no me he metido... Y el modelo para Andorra. Lo que os queremos decir es que nos centramos... Y el de los Emiratos, también. El Dorado, por supuesto. Porque nos centramos en el original, y estábamos por los móviles entre 300 y 400. 300 y 400. Pasamos a los móviles entre 400 y 500, Samuel. ¿Y llega el problema? Aquí es donde llega el problema, porque es que entre 400 y 500 euros están las bestias del mercado ahora mismo, excluyendo al iPhone 5S. Entonces, yo te iba a decir el Galaxy S4, que lo encuentras a 405, 420... Pero es que el Xperia Z1 se ha metido en ese rango de precio. ¿Por cuánto está ya? El Xperia Z1 lo puedes comprar a 450 y lo encuentras a 440. Y está feo que lo diga, pero no es horario infantil. Se mea en el Galaxy S4 en cuanto al rendimiento. Pero es que en ese rango de precio está el LG G2, que es otra brutalidad de teléfono. Y en ese rango de precio está el Lumia 1020. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Va a 700. Bueno... En 2020 se va a 700. Mientras Samuel... 510, es verdad. Lleváis razón, lleváis razón. 510. Me había parecido antes verlo por debajo de 500. Lleváis razón. Bueno... Entonces, los pesos pesados de Android este año están todos ya entre 400 y 500 euros. Y la cosa es jodida. Entonces, he escuchado maravillas del LG G2, pero el que yo he probado en profundidad es el Xperia Z1. Entonces, yo me quedaría con el Z1. Sin duda. El problema es que, llegado a cierto rango de precio, los fabricantes, digamos que se especializan en unas cosas o en otras. Samsung ha tirado por servicios y tiene una barbaridad de servicios. LG ha tirado por la autonomía, que es una barbaridad de autonomía. Sony se ha especializado en la cámara y la ha metido una barbaridad de cámara. Y digamos que tienes que valorar, no ya el teléfono general, sino hacia qué quieres que se decante. Entonces, como yo me decanto hacia la fotografía, a mí esos 20,7 megapíxeles, ya antes de la actualización última, hacía fotos muy buenas, con la degradación que tiene el JPG de Sony, que eso es impepinable. Pero es que después de la actualización, me parece que hizo una barbaridad de fotografía. O sea, es que yo creo que entre 400 y 500 euros es el Z1 seguro. Aparte de que está dos días encendido, que lo puedes meter bajo del agua, que esa barbaridad de que hace. Iván, ¿cuál es el tuyo entre 400 y 500? Yo apunto al LG G2, que lo ha nombrado antes Samuel, ahí de pasada. Es que no lo he probado, por eso te digo que... A ver, el LG G2 es una maravilla teléfono. A mí, de los que he probado este año, yo creo que es el que más me ha gustado, sobre todo por la relación tan mínima de los marcos que tiene, la pantalla se ve mucho más grande de lo que realmente se siente el teléfono en la mano. Es algo que a mí me gustó mucho. El encendido con doble toque, sin necesidad de pulsar ningún botón, parece una tontería, pero al final acabas haciéndote a él. No me gustó, evidentemente, los botones de atrás, que no los encontré prácticos en ningún momento, pero fuera de ahí, tanto estos pequeños aspectos, que son los que hacen personales un teléfono, como también, evidentemente, el rendimiento. O sea, el Snapdragon 800 es que poco se puede decir ya de que nos haya dicho, porque realmente el rendimiento es brutal. Y, bueno, luego, aparte también, fuera de todo lo que es este rendimiento, el software propio del LG G2, y de todo LG a mí, personalmente, me gusta. Habrá algunos que no, habrá algunos que lo comparen con la interfaz TouchWiz también de Samsung, pero a mí, personalmente, me parece una interfaz bonita, ligera, bastante atractiva y personalizable. Incluso puedes personalizar los botones virtuales del teléfono, algo que me parece muy curioso. Y, bueno, básicamente, por todo esto, yo creo que el LG G2, ya está, ya te han puesto los cuernos, vas a hablar del iPhone. El iPhone no está en 500 euros, ¿eh? No mientas. A no ser de que sea un iPhone. Lo digo, en defensa del iPhone. Un iPhone de segunda mano. No, de tercera. Diré que también está ahí, Esperia Launcher, que estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que no aportan nada diferenciador en cuanto a las funciones, por ejemplo, de TouchWiz, que te mete 2.500 funciones, pero es que es tan elegante, tan fluida, y que tiene 3, 4 aplicaciones que puedes llegar a usar o puedes no llegar a usar, pero, bueno, tiene la desinstalación rápida de aplicaciones y tiene... Es que es tan liviana que es... A mí por eso me gusta el Nexus 5, entre otras cosas, porque es que tiene lo que necesito y no tiene nada más. Y el Z1 tiene una capa muy bonita que no recarga. Entonces, es que el Z1 ha sido un compendio de cosas que a mí se me ha escapado una lagrimilla cuando lo he metido en la caja y se lo he dado al mensajero, porque es que me ha dado pena. Sobre todo porque ahora ha salido uno rojo, que el rojo corre más y que es una maravilla. Ya está. Que es una maravilla. Y ha dejado el violeta. Bueno, de todas maneras... ¿Tú has visto el rojo, Iván? ¿Tú has visto el rojo? He visto así. Pero es que... ¿La que has enamorado del rojo? Yo es que me enamoro cada dos portes del móvil. Si es que cada vez que viene el mensajero en mi casa le estoy echando flechazo. Bueno, de todas maneras, la discusión eterna de las personalizaciones... A ver, tampoco creo que tenga nada de mal una personalización ni tanto la Expedia ni, bueno, TouchWhip sí que podría volver a meter algo negativo ahí, alguna puñita, pero tampoco como la LG. No sé, tampoco es que no... no le veo ese punto negativo. Si tú quieres distinguirte con un teléfono, pues lo más lógico es que escogas una marca que solo te vaya a dar un aspecto... O sea, que solo lo tenga ella. Tanta pelea con interfaz propia de un fabricante o con la interfaz propia de Android, por mucho que ahora se haya evolucionado con el Google Experience, pues no sé, tampoco le veo mucho sentido. Con respecto a lo que ha dicho ahora mismo, Iván... Bueno, ya lo probarás en unos días, ya me cuentas. Desde mi punto de vista... Si lo he probado, sí. Cuando tú veas este bicho... Si le metí la ROM al Note 2, al Note 2. Sí, es muy bonito. ¿Qué es ROM al Note 2? ¿Me estás hablando de ROM? ¿Le meto touch with yo a esto y entonces estoy probando un Samsung? Cuando lo tengas en la mano y lo pruebes, entonces me dices... Es imposible. A ver, a un Nexus no lo puedes poner o sea, la interfaz de Samsung precisamente por eso es única una interfaz de personalización. O sea, la interfaz de Android se la puedes poner a cualquiera, pero una interfaz de un fabricante no se la puedes poner a cualquiera. Yo solo te digo que cuando lleves un día con el Nexus 5, me cuentas. Es una maravilla de fluidez de todo, de todo. De todas maneras lo de Algero, si es que... O sea, estamos midiendo unas pésimas de rendimiento tan mínimas y tal... Yo solo te digo que lo pruebes, nada más que te digo que lo pruebes, ya está. Y tú después me dices oye, pues me ha gustado más el LG G2. Bueno, pues ya está, pues el LG G2 es para ti. Yo solo te digo que lo pruebes. Si me voy a comprar uno, al final, si me estoy dando envidia. Móviles entre 400 y 500 euros. Me ha dicho Iván, no te pongas el traje de fanboy porque el iPhone 5S vale más. Pero hay otro iPhone que vale más. ¿Ahí lo hay? Lo hay. ¿De verdad? El 5 dices tú, ¿no? El 5 de plástico. Eso es. El iPhone 5S se puede... Pero vamos a hablar de móviles de 2013 o de móviles de 2012 tuneados. Móviles de 2012 tuneados en gama media premia. El S3, tío. Es el primer iPhone que lo puedes reciclar en el contenedor amarillo, tío. Claro. Qué trolaco que eres. El iPhone 5S está ya por 470 euros en según qué tiendas. No es que sea mi elección entre 400 y 500 euros, pero es una buena elección para aquellos que valoren salirte un poquito de este monopolio de Android. La verdad es que hemos estado hablando porque es de lo que más hay, evidentemente. Y antes no he hecho un comentario y es que entre 300 y 400 también hay que tener en cuenta el Nokia Lumia 925 que viene a ser un 10-20 con la cámara con menos resolución, algunas cosas menos, evidentemente, pero a mitad de precio, casi. Si no conocéis en profundidad el Nokia el Lumia 925 os recomiendo que escuchéis el último podcast de Serantes y Vido Álvarez que grabaron exclusivamente sobre este terminal y es bastante interesante. Me quito ya el traje de fanboy y sobre Android yo creo que me quedaría con el LG G2 como ha dicho Iván en potencia, pero si fuera para mí porque es que esto es muy relativo cuando alguien te pregunta ¿cuál es el mejor móvil? Claro, que sea muy... ¿y cuál me lo recomiendo? A saber. Pero a mí me encanta el tacto y la calidad de los Xperia en lo que es gama alta, el cristal, la sensación en la mano del ZA, el Z1 un poquito grande para mi gusto igual que el LG G2 ahora mismo ya para mí los 4,7 son geniales y creo creo que podría quedarme con el HTC One lástima de cámara no por la resolución sino por la calidad. En cuanto a lo del tamaño del Z1 te digo es verdad que crece mucho por la parte de arriba y la inferior pero no crecen los laterales entonces el agarre no es muy distinto al del Nexus 5 que yo tengo ahora el caso pasa que es cierto que se alarga mucho y es un trasto para que haya un ladrillo en el bolsillo con el iPhone me he acostumbrado a los móviles pequeños y para mí el iPhone sigue siendo pequeño las cosas como son pero al pasar al Nexus 5 se me hace grande el Motorola Moto G está casi perfecto pero un 4,7 es muy en tamaño 4,7 es para mí perfecto y 4,7 tiene o 4,8 no recuerdo el HTC One que tiene una pantalla brutal por cierto el HTC One es que tiene un problema y es que a lo mejor por especificaciones no te lo compras pero como vayas a una tienda y lo agarres se acabó porque es que a nosotros nos pasó a nosotros nos pasó en el mobile que tanto HTC One donde está no sé qué no sé cuánto rebuscado el stand de HTC y cuando llegamos tenían 3 Windows Phone allí en una columna y una fila de HTC One y fue a agarrar el HTC One y dijimos todos ostras es otra cosa el HTC One es otra cosa es algo que en Android ahora mismo no existe ese tacto ese agarre con la curvatura trasera el tamaño de 4,7 pulgadas casi un puntazo que el HTC One se haya ido a 5 pulgadas el HTC One es una maravilla pasa que después te pones a mirar por especificaciones y es un procesador un poquito más lento la cámara tiene menos calidad a pesar de que hace las fotos buenas no le puedes meter SD entonces va restando va restando y al final dices tú ¿qué me compro? pues que me compro un ESO5 la verdad es que sí yo espero que en el Mobile World Congress donde ya dijimos la semana pasada que estaríamos intentaremos emitir en directo estar vamos a estar vamos a daros la lata de allí pero vamos a intentar emitir en directo ojalá HTC presente el HTC One 2 o el HTC Two o como lo quiera llamar o suspensión de pago que no se sabe que puede presentar hay que hacer un unboxing de la suspensión de pago de pago claro el unboxing lo harán los que salgan de la oficina un inciso para que veáis el tema de los detalles a la hora de Legión Móvil y eso que son muy subjetivos por ejemplo dice he comentado antes aquí Ana que para ella el volumen del Nesu 5 es muy bajo y efectivamente el volumen de los altavoces del Nesu 5 es bajo y el de los auriculares es normal yo por ejemplo escucho muchísima música y yo no pongo nada en el Nesu 5 sin los auriculares entonces yo llevo ahora mismo estos que me han costado 10 euros que tienen 100 decibelios y llevo el Nesu 5 al 50% de volumen y me lo tengo que bajar un poquito porque me pitan los oídos entonces en Nesu 5 para mí el sonido que tiene es perfecto porque yo no uso los altavoces del móvil más allá de que suene la llamada entonces es que son ya entramos en hilas finos yo recuerdo el uno de los últimos podcast de Serantes que invitó a no sé si fue a Félix a Palazuelo que hablaba de las críticas al teléfono no sé qué porque es que a los 178 grados de inclinación se ve regular yo creo que ya es hilas y la es muy fino muy fino muy fino yo creo que el Nesu 5 es un telefonazo y que entre 300 y 400 no hay color y esto es todo lo que tengo que decir sobre el Nesu pensaba que estábamos en 500 ya hemos vuelto a decir no, pero que he leído el comentario de Ana y me he dado cuenta de lo mismo que hablábamos antes de la radio que hay gente que valora mucho el que tenga radio FM y demás entonces a mí por ejemplo el tema del sonido no me influye mucho estaba diciendo por aquí Pedro Pedro Santa María que el software del Sony es malo a rabiar hablando del Z1 a mí me sirve y a mí me gusta cuestión de gusto claro por eso te digo digamos que no influye no es lo mismo que tenga el software malo que el que tenga la pantalla mala por ejemplo la pantalla mala lo entorpece todo el software malo si lo usas es un problema yo es que aplicaciones específicas de uso de Sony aparte de la galería que Fernando sabe que la galería de Sony para mí me parece la mejor que hay en Android aparte de la galería no he usado nada más específico bueno el software de cámara porque tiene el automático superior pero claro el Z1 es que además enfocado a la cámara es una maravilla me vuelvo un poquito un momentito al chat porque hay varias cosas nos dice Antonio Pérez que estamos hablando del iPhone pero no del Xiaomi te vuelvo a decir lo mismo el iPhone se puede comprar en España y el Xiaomi es más difícil hemos dicho que es un muy buen terminal sobre todo el Red Rise que ha puesto las especificaciones para la gama baja pero evidentemente de nuevo digo que la gente no suele querer importar un móvil chino aunque cada vez hay más gente que lo hace evidentemente en el momento en el que Xiaomi lanza su expansión internacional empieza a tener que pagar impuestos y demás gastos los precios no se van a mantener ojalá lo hagan porque digo que a mí me llama mucho la atención nos dice Ana que ella también ha probado el 9.25 en Pasión Geek pasados también por allí hoy estamos de autopromo de todo el mundo si queréis que os nombremos también un saludo un saludo por aquí a Nadia a Cercuesta a Davici a todo el mundo por supuesto y vamos a irnos al último tramo bueno un último un datito solo de 400 a 500 que se nos ha pasado el Oppo el Oppo el N1 eso te voy a decir se nos ha pasado el Oppo N1 con la cámara esa pivotante que gira a 180 grados y el panel trasero y el piano próximamente tampoco lo hemos probado aquí pero pero es que ha salido a 450 pavos 4,50 no eran 4,99 4,49 lo he visto yo por ahí vale y es que me parece una brutalidad de teléfono por 449 euros vale el problema es la cámara cuántas veces vas a girar la cámara ese es el problema de siempre no pero piensa una cosa no vas a usarla delante y cuando la uses la giras pero básicamente es que no tiene cámara frontal es que no tiene cámara frontal claro pero para eso tiene que ir a la gira por eso pero por eso para qué me has dicho no vas a usar la cámara delante claro porque no tiene es que giras la trasera y ya está claro para hacer fotos de Choni perfecta claro es que eso es lo bueno que tiene claro son fotos de Choni con calidad y ya no tienes que disparar al espejo por ejemplo y no sale el bate por ejemplo bueno pero entonces ya no serían fotos de Choni a ver si van a empezar a hacer las fotos bien ojo son fotos de Choni de 13 megapíxeles estamos hablando de Choni y una Choni HD Choni HD que yo no tengo nada en contra de las Choni no no hay muchísimo menos a su hermano pero bueno en fin nos vamos al último rango de precios y nos vamos a bueno porque vamos a poner de más de 500 euros de 500 a 700 ya o lo que queráis ¿vale? Samuel ¿con qué móvil te queda? con más de 500 euros no soy amante de iPhone entonces va a ser muy complicado que yo elija el 5S porque creo que está muy sobrevalorado en precio y entonces de más de 500 euros me tendría que quedar con el 1020 con el Lumia 1020 te ha ido por los pelos como has dicho ¿no? porque antes si está lo tengo aquí por ejemplo en la búsqueda de precios hay web a 570 a 510 pero si están todas por encima de 500 pero yo creo que este por 500 euros si te vas a gastar 500 euros métete en un Lumia yo eh a título personal vale Iván tu elección de más de 500 euros pues a mi me la quitasamos yo iba a coger también el Lumia en Bilbao pero es que me está preguntando a mí tío puede cogerlo Iván es que la manguera del Edge te ha restado credibilidad en este podcast joder esto no puede ser esto de cumplir las apuestas pero ah pero yo tengo 1020 y tú todavía no y yo no esa es la diferencia pero yo tengo dignidad yo hace tiempo vamos a dejar vamos a dejar las pullitas Iván te quedas con el 1020 no venga no te bajas por el 1020 no te bajas por el 1320 no me convence no me convence la verdad es que la apuesta nueva de Nokia no me convence a mi lo que me gusta del Lumia del 1020 es la cámara que tiene la dedicación al ámbito profesional de la misma o sea realmente una mayor pantalla en Windows Phone 8 pues no le encuentro mayor sentido sinceramente pero bueno apuntando al tema del mejor móvil yo voy a apuntar por el Samsung Galaxy Note 3 y aparte con el Galaxy Gear con el pack completo me parece me parece que no es más de 500 euros ya estamos hablando de un sueldo entero me ha dicho más de 500 o 700 ahora con la oferta sale me parece que el Note 3 con el Gear más 49 euros efectivamente en Operadoras Móviles hemos publicado que el Samsung Galaxy Note 3 con el Galaxy Gear sale por 748 euros y el Galaxy Note 3 libre se puede comprar ya en tiendas online por entre 550 y 600 euros o sea que no es una no es una barbaridad pero sigue siendo un móvil caro ahora mismo es lo más potente de Samsung si no me equivoco bueno pues yo me pongo evidentemente mi traje de fanboy y creo que el mejor móvil de menos de más de 500 euros es el iPhone 5S y lo cual no quiero decir no sé si eso se ha escuchado porque el Hangout lo estoy emitiendo desde mi ordenador pero ha sonado un aplauso de fondo y Samuel está llorando directamente si si aquí yo lo he escuchado yo no sé si bueno pues ahora no sé si por el chat si el aplauso se ha escuchado digo me quedo con el iPhone 5S pero no es el móvil de más de 500 euros que recomendaría y eso lo dejo muy claro alguien me pregunta ¿qué móvil de más de 500 euros me compro? y le haría muchas preguntas antes de llegar a una conclusión puede que fuera el iPhone 5S pero es posible que antes cayeran el Lumia 1020 por fotografía el Note 3 por conocimiento de Android y potencia y otros móviles ahora bien reconozco que es un móvil que para en plan me da igual el dinero me voy a comprar lo que me dé la gana si hay cosas que te si la cosa de Apple te vale bien vamos a dar un paseíto otra vez por el chat como comentaban por aquí nos están poniendo también los precios de los Nokia Lumia como ha dicho Samuel pues está un poquito por menos de 600 euros y siguen hablando también también por ejemplo Pedro dice que su opción es el iPhone a pesar del precio claro evidentemente el precio si el iPhone costara 500 euros pues imagínate una barbaridad José Ramón elige el LG G2 entre 400 y 500 yo creo que LG lo ha hecho muy bien ha vendido menos de lo que esperaba según los últimos análisis pero espero de verdad que el año 2014 siga por donde va al igual que otras marcas como Nokia como Huawei pero es que LG está creciendo yo creo que LG está creciendo entonces no ha vendido quizá lo que esperaba pero desde luego ha tenido que vender mucho más que el año pasado seguro y veremos en 2014 entonces LG siempre que escribo un artículo sobre LG menciono que es uno de los fabricantes que mejor lo está haciendo lo que pasa es que el peso de los demás todavía es muy fuerte pero va creciendo va creciendo vamos a cambiar de tercio y vamos a irnos más allá de los precios a otras cosas un poquito más concretas por ejemplo una fácil ¿alguien que valora la cámara? ¿Samuel? es que está ahí es que entre 10-20 y el Z1 andaría la cosa si alguien valora mucho la cámara es que son es que son muy buenas cámaras te juro que pensaba que ibas a decir entre el 10-20 y el 10-20 me quedo con el 10-20 no, no es que ya te digo es que yo sé que el Z1 ha recibido muchas críticas y demás por el procesamiento y es verdad pero que lo han mejorado mucho con la última actualización y que dicen que vendrá una actualización que lo mejorará aún más y a mí es que me parece muy buena cámara es que claro es que hago la foto y entonces cuando amplío se ven mucho los píxeles es que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta entonces si hilamos mucho 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 a lo mejor el 10-20 pero yo creo que están ahí los dos a la par en potencia de cámara Iván ¿con cuál te quedas? por cámara yo diría que el LG G2 ¿sí? el LG G2 me gustó mucho se hace muy buenas fotos y aparte tiene la peculiaridad entre comillas de que le gusta mucho ser artístico y de creer no sé de dársela de super cámara y te hace unas fotos cantidad de bonitas a veces no tan reales como a ti te gustaría pero todo el contraste de colores los claroscuros que tiene los HDR es una verdadera maravilla aparte también el control del estabilizador de la imagen le ayuda mucho sobre todo en las tomas de baja luz algo que también puedes ver en los Lumia por ejemplo y aparte también el enfoque manual que tiene igual que por ejemplo tiene el Nokia Lumia 1020 pues también le da muchos enteros o sea decir verdad cuando yo cogí el por primera vez el Nokia Lumia 1020 ya venía del LG G2 y el cambio al Lumia pues me dio un poquito una mala sensación sobre todo por los tonos tan fríos tan reales que tiene te tienes que acostumbrar a modelarlos y también pues realmente a realizar las capturas manuales y yo diría que pues con una cámara si alguien necesita una cámara rápida que le dé muy buenos resultados y que siempre te saque una buena foto quizás no la foto más real pero siempre una muy buena foto ese es el LG G2 yo creo que sería la opción de todos los que he probado al menos yo no voy a hablar por los que he probado porque la mayoría evidentemente de que con mejor cámara no los he analizado yo en este caso los ha analizado Iván creo que me quedaría con el 10-20 por lo bien que se ha hablado de él y sobre todo por esa implementación del zoom óptico sin meter zoom óptico es decir te voy a meter un sensor tan grande que vas a poder hacer zoom y recortar e imprimir si quieres o subirlo con calidad básicamente hasta el nivel que quieras evidentemente siempre puedes pixelar pero bueno eso también pasa en las reflex en las cámaras compactas en cualquier móvil etcétera comentar que por ejemplo yo tengo un iPhone 5S pero la cámara me parece muy buena pero creo que no llega a la calidad de otros como la del LG G2 por lo que han dicho y sobre todo la del 10-20 ahora bien como digo no me podría posicionar porque no lo he analizado pero lo probaría antes pero si yo valorara mucho la cámara creo que me iría a por el 10-20 otra cosa es el equilibrio entre cámara y prestaciones y en fin y sistema operativo sistema operativo por eso digo el Z1 porque el computo es más completo bueno vamos a ir cerrando un poquito vamos a rondar la hora como siempre en el chat si nos queréis hacer alguna pregunta pues ahora es el momento para hacerla sin que se nos pase porque se nos ha pasado alguna cosa y otra y le voy a dar rienda suelta a estos dos para que empiecen a comentar ahora de forma ya ya he dado en serio un poco genérica el 2013 cuáles son las mejores impresiones que os ha dado a nivel de evidentemente de móviles y una breve bueno no vamos a plantearlo en dos preguntas primero Samuel y luego Iván Samuel ¿qué te ha parecido el 2013? ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿el modelo que más te ha gustado? o en conjunto ¿con qué te quedarías? vamos a ver 2013 ha sido muy ha dado muchas noticias yo diría que 2013 es el año de la igualdad en smartphone yo creo que en 2012 era un baño de por lo menos en Android era un baño de Samsung a todos vamos fue una paliza horrorosa lo del S3 y creo que 2013 ha sido el año de la igualdad creo que LG se ha puesto al máximo nivel con el Z2 creo que Sony con el Z1 se ha puesto muy 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 arriba creo que Huawei se ha puesto las pilas creo que ha reaparecido Motorola con un con un Moto X que a lo mejor por precio no pero por rendimiento lo ponen de maravilla creo que ha sido el año del inicio de la explosión de Nokia que el el 925 y el 1020 han puesto las cosas ya muy complicadas y yo creo que es eso es el año de la igualdad es el año en el que por primera vez no solo ya dudar entre marcas de Android sino dudar entre sistemas operativos vaya interesante Iván ¿con qué te quedas tú desde 2013? yo me quedaría sobre todo pues con la relación calidad-precio que estamos teniendo actualmente de que bueno ya no es necesario gastarse más de 200 300 o 400 euros para tener un móvil Android que realmente te valga para un año y medio o dos años vista porque ya tienes teléfonos que son relativamente accesibles siempre entre comillas porque gastarse 200 euros o 300 en un móvil libre nunca es fácil sobre todo pues para la gente que realmente tampoco tiene demasiado dinero pero bueno entiendo que más o menos los precios están bajando o sea esta gama media media baja está tirando el resto de precios hacia abajo o sea ya vemos que los móviles de cama alta al cabo de un mes dos meses ya están bajando por encima de la barrera de los 600 cosa que es positiva y yo creo que realmente pues el 2013 es esta explosión de buenos terminales y tampoco un exagerado precio o a lo mejor pues me espero uno o dos meses y puedo encontrarlo sin necesidad de buscar la segunda mano y pues encontrar un gama alta como podría ser un UG2 o un S4 o sea un precio que es bastante más asequible y sobre todo pues también no solamente esto sino también el equilibrio en las características y el encontrar pantallas de 5 pulgadas que ya sin ser tampoco demasiado grandes y que ya incorporan el Full HD yo creo que el Full HD a pesar de que tampoco suponga una pues una calidad visual tan exagerada pero sí que creo que es el Full HD este año ha sido bastante positivo para los móviles yo me voy a ir y ha sido el año de Qualcomm también 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 que eso es ha sido una explosión lo de Qualcomm este año hay que recordar que hasta 2012 básicamente Nvidia con sus Tegra y demás era lo más potente y de pronto llega Qualcomm y sin lanzar cosas de 8 núcleos y demás se ha posicionado como el fabricante de procesadores de referencia yo desde 2013 ha conseguido ha conseguido incluso que Samsung saque más modelos con Qualcomm que con Exynos bueno pero es que lo de Samsung y Exynos es una relación un poco rara yo me quedo con Nokia o con la venta de Nokia a Microsoft yo creo que ese ha sido el punto o va a ser un punto de inflexión no sabemos si para que desaparezca uno de los mayores fabricantes históricos de móviles o para que Microsoft pueda dar por fin el paso a la era post PC que tan mal le ha sentado durante mucho tiempo todavía recuerdo cuando la respuesta al iPhone y al Android era Windows Mobile 6.5 es una historia aparte vamos pero creo que ahora lo han empezado a hacer bien de hecho hace un par de años o tres con alguna metadura de pata como lo de que no se actualice los 7.5 a los 8 pero bueno pero creo que Microsoft y Nokia ahora mismo Nokia cuando hablamos de Nokia nos referimos a la parte de dispositivos móviles y la parte que ha sido vendida a Microsoft creo que puede hacer que el 2014 y esto voy hilando con respecto a lo que ha dicho Samuel pero también con lo que ha dicho Ana en el chat puede ser un año 2014 muy equilibrado vamos a tener por una parte muchas opciones dentro de Android por otra parte opciones fuera de Android más allá de lo que haga Apple y como ha dicho Iván con posibilidad de tener grandes dispositivos con muy buenas prestaciones con los topes de gama por un precio que hace unos años era impensable y no penséis que esto de los móviles por 600 euros es algo nuevo el Sony Ericsson P800 una PDA con un teléfono costaba 100.000 pesetas en su momento y hablamos del principio del siglo XXI y el Comunicator el mítico Comunicator y el Nokia Comunicator evidentemente también voy a hacer la siguiente pregunta y yo te metí con otro espera Iván Iván ah yo vale destacar en el lado negativo hemos destacado lo mejor más o menos desde el 2013 yo destacaría la caída de BlackBerry como habiendo tenido pues un sistema operativo tan o sea tan bueno en términos generales o tan o sea tan práctico y tan no sé tan original y como habiéndolo tenido pues no ha podido hacer prácticamente nada le está pisando actualmente Windows Phone pues a pesar del esfuerzo que ha tenido la marca y yo creo que realmente BlackBerry lo está pasando mal y de forma injustificada porque para mi entender realmente el sistema operativo la BlackBerry 10 y también los primeros móviles que salieron con ella sobre todo la BlackBerry Z10 yo creo que necesitarían un poquito más atención de lo que pues el mundo les ha prestado ahí a los teléfonos estos Samuel ¿con qué te quedas tú de lo peor del 2013? Bueno yo digo un un inciso en lo bueno y es que otra cosa que le ha pasado buena este año es KitKat que puede preparar el año 2014 en el sentido de que la gama baja de Android va creciendo y ya no encontramos los mononúcleos de antes a 800 MHz sino que ya es muy común ver dobles núcleos a 1 GHz o 1,2 GHz en una gama baja y que el año que viene cuando esas gamas bajas incorporen KitKat la sensación en Android de gamas bajas va a ser muy distinta creo yo ¿como negativo? bueno pues yo como negativo siempre que me preguntan algo siempre digo HTC a mi me duele que HTC esté donde está que se lo ha granjeado también que le pase igual que a BlackBerry aunque Iván dice que es inmerecido yo creo que no es inmerecido han cerrado los oídos a lo que ocurría en el mercado durante mucho tiempo y lo han intentado arreglar con un móvil 700 euros que es como tirarte con una piedra al cuello desde un precipicio y HTC le ha pasado igual HTC ha tenido dos o tres fallos muy gordos ha apostado mucho por el One que le ha dado muchos problemas y ahora parece que con la gama Design empieza otra vez a expandirse y recuperar un poquito de mercado pero es que están todos ya demasiado fuertes para HTC es el problema de todas maneras si es cierto que BlackBerry lo ha hecho tarde y bueno ha pecado precisamente de eso de no haber valorado realmente lo que era la competencia también le he pasado a Microsoft con Windows Phone sobre todo los dos primeros años hasta que entró a Nokia pero bueno no sé también hay que decir que es cierto que sí que han pecado de falta de previsión pero también hay que valorarle el enorme esfuerzo de no solamente haber desarrollado un sistema operativo propio y una evolución totalmente radical con respecto a las versiones de BlackBerry 7 y yo creo que también habría que valorarle sobre todo la inclusión de detalles más originales o bastante más prácticos como podría ser la inclusión de aplicaciones Android o sea instalar aplicaciones Android ahora en BlackBerry 10 es realmente un juego de niños y le da un soplo de aire fresco al sistema sí pero ¿cómo lo ha hecho? ¿pero cómo ha hecho eso? te doy 100 dólares por cada aplicación que me porte y la gente ha portado basura ha llenado la tienda de aplicaciones de BlackBerry de basura ha cogido sus 100 euros y se ha ido y es que eso nos hace crecer un sistema operativo no pero bueno sí que le ha dado cierta libertad al usuario o sea el iPhone realmente no tiene ninguna libertad BlackBerry dentro del hermetismo que tiene y de la seguridad pues el usuario tiene cierta pues cierta habilidad para a lo mejor instalar aplicaciones si tienes un poquito de idea incluso pues ahora la nueva versión la BlackBerry 10.2 es tan sencillo instalar las últimas detras tan sencillo instalar una aplicación como directamente descargarla desde el Dropbox y abrir el instalador o sea es que no tiene nada más y te funciona exactamente igual o sea le ha dado cierta libertad al usuario teniendo pues lo mejor que ya disponía BlackBerry que era BlackBerry que yo creo que es lo mejor actualmente que hay en el sistema operativo y sin embargo pues o sea todo ese esfuerzo tampoco se le ha reconocido o sea BlackBerry 10 desde mi punto de vista no tendría que estar en un nivel tan bajo como está actualmente hablando básicamente del uso y de la experiencia del usuario claro pero es que el problema es tú te fijas en Nokia y Nokia también ha tenido muchos problemas y ahora Microsoft y Nokia parece que están haciendo cosas buenas pero Nokia te saca 15 modelos al mercado y te saca un modelo de 150 euros y te saca uno de 200 y otro de 250 y otro de 300 y tienes que vender por narices tú no puedes apostar todo el resurgir de la compañía a un móvil de 700 pavos es que no entra en ningún tipo de cabeza por más bueno que sea el sistema operativo es que es una locura sácame el de 700 pavos como móvil emblema pero sácame teléfonos de 300 y sácame teléfonos de 200 euros es que fíjate es que tú lo has comentado antes en los móviles me parece entre 200 y 300 entre 300 y 400 es que fíjate el precio que está ya la Z10 es que la están regalando porque no se vende es una lástima es cierto que a ver la Z10 no valía 700 euros de partida ni loco pero de eso a que realmente no sea o sea no sea buen teléfono hay un buen trecho yo creo que entre 400 y 500 pero no se trata de que sea un malo o buen teléfono se trata de que tú anuncias la vuelta de BlackBerry con BlackBerry 10 que es un pedazo de sistema operativo y que en tu conferencia gorda en el mobile no sé qué mírate aquí tenemos la entre esas otras vas al mobile y en vez de ir al mobile donde te ve todo el mundo te vas al hotel de al lado a hacer pases privados es que es de loco y dices mira ¿has visto lo bien que corre? pues mira este teléfono por 700 euros entonces te dicen los medios estás loco es que estás loco y si los medios no hablan de la BlackBerry no sale la BlackBerry en ningún sitio y no la venden vamos a pasar a la parte positiva a lo que esperamos mejor dicho de 2014 y en este caso voy a empezar yo yo creo que salvo debacle económica internacional el 2014 podría ser el inicio de la invasión china y por china no me refiero a móviles clones de los Samsung como hemos visto sino a marcas como THL como Xiaomi como Hiayu como tantas otras que pueden dar el salto Xiaomi es la más relevante porque ha fichado a Hugo Barra uno de los responsables de Android en Google pero yo creo que ese podría ser lo más interesante del 2014 si nada se tuerce Samuel ¿tú cómo lo ves? ¿qué es lo que más esperas en todo el tema de los móviles? yo espero en 2014 que la gama baja se convierta en una buena gama que no se pueda tener problemas de rendimiento ni quejas de un teléfono de 100 euros espero que eso no tarde mucho en llegar espero que la carga inalámbrica por fin despegue de una vez Sony lo comenté hace un par de meses o así decía que iba a meter la carga inalámbrica de serie ya en los Xperia por fin que me parece que es algo muy útil pero que le pase igual que al NFC si no sacas aplicaciones que funcionen y no sacas accesorios y no los estandarizas no sirve para nada entonces yo espero que la carga inalámbrica se estandarice espero en el no a lo mejor no en el 2014 pero en 2015 2016 ver móviles sin micro USB que no haga falta es decir que inalámbrica de forma inalámbrica puedas transferirlo todo incluso la batería Sony va a pegar también un reventón en pantalla dice que va a sacar una de 2560 en un móvil de 5 pulgadas que me parece una barbaridad pero bueno parece que la cosa sigue siendo incremental que no va a haber ninguna super evolución en cuanto a utilidades y demás sino que bueno pues en vez de 4 núcleos le meto 8 en vez de 2 giga de raro le meto 4 en la pantalla le aumento la resolución y a correr no parece que salvo Motorola que le quiere meter los comandos de voz y demás no parece que 2014 vaya a tener ningún boom en cuanto a innovación es lo que parece yo espero que lo que ha comentado antes Iván yo espero que en 2013 te puedas comprar un muy buen móvil de cualquier marca por 300 euros ¿en 2014 te refieres? en 2014 sí y espero que todas saquen un muy buen móvil a bajo precio porque te tienen que competir de alguna manera ¿cuál es tu pronóstico para el 2014 Iván? pues yo espero una profunda revisión de Android sobre todo a nivel a nivel de gráfico a nivel de la máquina virtual y que por fin la nueva máquina virtual que se está probando en Android 4.4 pues realmente pues le dé la inyección de prestaciones y la inyección de pues fluidez que necesita el sistema para no depender tanto del hardware mayor personalización pues no sé pero sí una nueva interfaz o un remozado más más profundo de lo que supuso Google Experience con respecto a Jelly Bean 4.3 también cambiando el sistema operativo pues espero que Windows Phone que parece que se están dando pues los cambios también pues se pueda personalizar algo más no solamente el tamaño de los tiles o poner dos o tres columnas dependiendo pues del tipo de móvil sino pues aparte los fondos de pantalla que ya se están viendo las primeras muestras y que la revisión sea más profunda y que podamos pues actualizar o cambiar bastante más del sistema operativo de lo que podemos hacer ahora y también porque no por desear pues espero ya que BlackBerry parece que no no piensa despegar ni con la Z10 ni con la Z30 ni con su modelo Porsche pues al menos que haya móviles Android que puedan instalar el sistema operativo BlackBerry que seguramente estén trabajando en algo parecido BlackBerry y Google según se ha estado hablando y que quizá no sea una integración total pero si parte del sistema o que a lo mejor pudieran haber teléfonos que pudiéramos adaptar el sistema operativo BlackBerry dado que también pues tienen cierta parte del núcleo de Android pues no estaría mal yo firmo esto que Google compre Android y Metal Hub en Android yo lo firmo ya Google compró Android en 2008 o sea Google compre BlackBerry y se puede meter es un visionario o sea al HTC Dream ahora la Dream debajo tú a callar Luciérnaga lo que lo que has dicho tú de Windows Phone lo que lo que hablas tú de Windows Phone yo creo que Windows Phone en su propia interfaz tiene un limitador muy gordo y es que por ejemplo iPhone con iOS salvo que salga de la política eterna de escritorios y no iconos le puedes cambiar la estética le puedes cambiar lo que sea pero sigue siendo lo mismo creo que Android tiene más juego con el tema de los escritorios y demás creo que tiene más posibilidades de innovar y creo que Windows Phone es muy estético pero Metro te limita mucho entonces ¿qué te puede permitir Windows Phone? como mucho poderte configurar más escritorios con baldosas parciales es decir bueno pues este escritorio quiero tres baldosas en la parte barriga y el resto una foto pero es que no solo quiero baldosas quiero por ejemplo el de los que se limita mucho pero es que claro pero estamos hablando de lo mismo de iPhone entonces es que quiero que evolucione porque lo que quiero es que cambien los iconos pero sigue siendo lo mismo entonces la posibilidad del escalado de Windows Phone es muy limitado por la propia concepción de Windows Phone que me parece estéticamente me parece una maravilla de hecho es el sistema operativo que más me gusta estéticamente pero es que ¿por dónde creces ahí? ¿qué le metes? ¿la posibilidad de meterle colores? pero no solamente cuestión de diseño o sea es que no estamos hablando solo de diseño sino la oportunidad por ejemplo de cambiar el tono de mensaje o sea que después de todas las revisiones que tenemos no pueda cambiar y poner el tono de mensaje que yo quiera por poner un ejemplo o poner o sea un simple selector de tonalidades para la barra o sea para los tiles ¿qué cuesta poner eso? o sea si yo no quiero poner los tiles de los que ya tiene yo probé la 7C Titan en 2012 ¿fue Fernando? cuando yo lo probé en 2011 2011 creo en 2011 probé la 7C Titan que me parecía una pasada de teléfono le das a dictar mensaje dictas el mensaje te lo reconoce de maravilla te escucha mejor que me escuche a mi madre y ahora cuando tiene el texto configurado te dice venga ¿dónde lo quieres compartir? y me dice ¿qué quieres hacer? ¿lo quieres mandar por SMS? digo ¿qué me estás contando? no lo puedo mandar por correo electrónico y eso parece que todavía sigue pasando que tú a Windows Phone le dictas un mensaje y ¿qué haces con ese mensaje? es que Windows Phone en ese sentido estéticamente está muy bien pero bueno por dentro no deja de ser un sistema operativo muy joven tenéis que tener un cuento una cosa es Windows Phone parece que le pasaba un poco lo mismo que a Apple que diseñan para Estados Unidos no digo que sea bueno ni que sea malo pero que hay ciertas cosas que solo se entienden si tenemos en cuenta que por ejemplo allí los SMS pues prácticamente son gratuitos prácticamente por lo tanto pero tendrá que cambiar pero tendrá que cambiar la mentalidad claro a ese nivel evidentemente habrá que hacerlo nos pregunta Felipe por el chat sobre la fotografía en natura navideña de Iván eso es el comentario por lo de Luciérnaga que seguramente no sabía de qué iba pues va por eso dice Ana la comparto luego Felipe no te preocupes dice Ana que el 2015 Apple integrará las micro SIM en la bandeja en la placa y bye bye bandeja espero que no porque el tema de la integración del número de teléfono en la placa base es más un problema que otra cosa al menos en Estados Unidos era un problema sinceramente sinceramente yo creo que tener un chip que se pueda configurar igual que configuras cualquier programa con un número de teléfono concreto a mí no me parece una locura a mí me parece demasiado hackeable por decirlo así pero no me preocupa pero bueno también es verdad que hay momentos en los que puede ser práctico sería una SIM formateable ¿no? fija podría ser realmente dice Felipe que si la carga inaláptica saliera en el iPhone en un iPhone o en Samsung en la tele boom de ventas no estoy de acuerdo pero creo que sería interesante que lo hicieran creo que es una tecnología muchas veces escucho a Ado Álvarez decir que es muy práctico sobre todo cuando trabajan mucho tiempo en un sitio sentado con un enchufe al lado perdón en un sitio fijo en enchufe me refiero a tener el cargador inalámbrico al lado porque es muy cómodo pero evidentemente para hacer una carga al día pues casi que el cable es mira siempre que hemos hablado de los avances como en muchas veces en las conversaciones nuestras salió el tema del NFC que no despega porque está muy limitado porque no sé que no sé cuánto y ahora Apple parece ser que está desarrollando una tecnología propia porque por lo visto usar la tecnología de los demás es ofensivo dentro de Apple entonces ¿para qué voy a usar NFC? si puedo yo inventarme otra cosa y patentarla y joder a todo el mundo entonces el tema de la carga inalámbrica alguien tiene que dar el primer paso para popularizarla y a lo mejor ese primer paso no viene desde el mercado de los smartphones lo digo porque hace unos meses salió un plan hace unos meses salió un plan decían interno que estaba corriendo por McDonald's de meterle carga por inducción a las mesas de los restaurantes entonces a lo mejor el boom de la carga inalámbrica es mamá yo quiero que me compres ese móvil porque cuando lo apoyo en la mesa del McDonald's se carga podría ser McDonald's son una barbaridad de restaurantes por todo el mundo y van a la edad de la moda a la edad del niño de 14 años de 13-14 años que se va a comprar un móvil y es que yo quiero apoyar el móvil aquí y que se cargue y a lo mejor es el primer empujón gordo pero yo estoy con Felipe yo creo que si saliera un anuncio en la tele de un Samsung que lo apoyas en una plaquita y se pone a cargar diría todo el mundo ostras porque yo creo que la gente no sabe que eso existe es posible bueno vamos a ir cerrando aquí el IMUV TV 010 ha sido un poquito más largo de lo normal pero los visores y los que nos escuchéis también por supuesto por el podcast hoy no he dicho nada no he saludado a la gente del podcast bueno pues desde aquí ya daros por saludado va a ser el último de este año evidentemente volveremos no vamos a hacer uno en navidad va a ser va a ser difícil entre las semanas la semana que viene hacer yo si puedo hacer un hangout con GPRS lo intento pero lo voy a tener difícil que ya me hayan puesto el tanga que ya lo tenía elegido hombre lo he dicho una fijación con desnudarte delante de una cámara que me tienes preocupado 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 no sé si coger el 10-20 y meterlo en lejía cuando llegue aquí a saber que has hecho con el 10-20 a saber no te has apoyado usarlo claro claro y no acercármelo mucho a la oreja yo creo que no he llamado todavía con él bueno dejamos aquí el troleo por 2013 nos vemos el año que viene el 2014 intentaremos hacer dos o tres BIMUGTV antes del Mobile World Congress pero el primer mes del año por este motivo suele ser muy ajetreado no obstante estamos encantados de que hayáis estado con nosotros en directo intentaremos lo que nos veáis por supuesto eso por supuesto a ver si se puede pero antes también intentaremos hacer eso entre hayan bocadillos o algo claro bueno o lo que sea a comer sorteamos fotos de Iván dedicadas a los que nos tengan comida oye no me digáis sorteamos el iPhone de eso no querrá quitarselo de encima debe estar alto sí de hecho me quedan unos cuantos meses por haber perdido la apuesta es que mis apuestas son más prácticas haces una foto se ríe totalmente ya está no pasa nada eres el máster de las apuestas por exigencias del guión lo regalas en el Mobile porque la coyuntura obligaba a regalarlo y ya está y todo el mundo te entenderá sobre todo al que se lo ha regalado chicos nos vemos esperamos que entre 15 y 20 días muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo y a los que nos veáis en diferido pues suscribiros al canal un saludo adiós adiós adiós